Saludos y bienvenidos a ArsGaming, bienvenidos a otro capítulo más del Hearts of Iron 4 con la segunda república y vamos a continuar justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el que nos repartíamos las cenizas del tercer Reich, que evidentemente había vuelto a surgir después de esa paz, pero no iba a durar mucho. Y bueno, ahora estamos aquí acabando con estas últimas bolsas, de hecho deberíamos atacar aquí y buscar un ataque también en esta zona, que parece que sin demasiado éxito. Tal vez, tal vez, tal vez podamos mandar a estas tres de montaña, creo que sería lo más idóneo y bueno que hemos perdido por aquí. Toma ya acorazados, un dieto acorazados, esto sí que es positivo. Y por aquí, bueno, parece que cuesta más avanzar pero de momento estamos avanzando bastante, bastante bien. Vamos a ver el tema de producción, a ver qué tal vamos. De acuerdo, todavía necesitamos algunos tanques modernos, pero no avanza más la cosa. Y creo que tal vez, si estamos aquí con unos cuantos cazas, produciremos más cazas más adelante. Antes de entrar en el capítulo he visto esto y muy interesante porque empieza a dar sus frutos. México está enviando voluntarios. No sé si hemos garantizado independencia. Pues vamos a garantizar independencia y vamos a hacer un pacto de no agresión con México revolucionario. que espero que se pueda unir a la Comintern. El problema es que la amenaza estadounidense probablemente esté coartando su libertad de acción. Muy bien, bueno, aquí el frente avanza realmente bien y bastante rápido. Y bueno, creo que va nada mal la guerra. Tal vez, vamos a ver aquí, aquí se están metiendo los indios. Bueno, pero realmente son muy pocas unidades y realmente no sé por qué la Unión Soviética no lanza una ofensiva mayor, ya que tiene ahí bastantes tropas. Además, creo que el balance está siendo muy, muy, muy positivo de la guerra. Fijaos que la mayoría de combates están en verde. Tal vez aquí en Turquía estén sufriendo un poco más. Sí, porque hay una especie de lío con las provincias turcas, como se rindió la República Socialista Turca. Ahora, pues, estamos teniendo algunos problemas de suministro. Y la Unión Soviética, muy mal aquí, ¿eh? Muy, muy mal porque han perdido todo el acceso al mar. Van a tener que mandar más unidades. Por lo menos la batalla en Europa, que creo que es la más importante, la estamos ganando con cierta facilidad. Es más, vamos a ver si podemos movernos hacia aquí y cortar por aquí cualquier retirada posible. Vamos a intentarlo. Y bueno, mientras tanto aquí nos estamos apañando bastante bien. Aquí tenemos 16 submarinos. Bueno, pues no está nada mal esta flota realmente. Y creo que era nada más de clase Miguel Hernández. Habíamos empezado ya a producir mejores submarinos. Quizás podemos mandar a este. Sí, porque además parece que, bueno, que con los aviones soviéticos, pues tenemos... Tenemos ahí posibilidades de poder hacer daño al enemigo. Vamos a ponerlo a patrullar. Total, aunque perdamos estos submarinos, realmente para nosotros tampoco va a suponer una diferencia tan grande. Vamos a ver, por aquí no podemos, pues nada. Así se va a quedar. Y mientras tanto que nuestro frente pues sigue avanzando. Vamos a ver, bueno, es que tenemos que reparar fábricas, así que no va a haber mucha mejora en este sentido. Fijaos todo esto son reparaciones de infraestructuras, puertos, realmente no vamos a acabar ni en el año 50, creo yo. Pues realmente avances, ya os digo, muy importantes, creo que se va a poner la cosa realmente interesante. Y bueno, conseguimos aquí un fantería antitanque 2. Estamos al 44, esto deberíamos mejorarlo también, visión nocturna, ya que nuestra principal potencia es en tierra. Y bueno, pues ya os digo que poco a poco avanzamos. Además, fijaos que a las tropas británicas les estamos dando una auténtica paliza. Este mariscal además se nos ha puesto bastante, bastante gordo. Vamos a mejorar la coordinación entre submarinos también. No podemos de momento hacer otra cosa a nivel naval. Y ojo porque seguimos hundiendo aquí, eh. Uf. Madre mía, aquí, aquí sí que nos están dando duro. Y vamos a perder unos pocos de, probablemente de destructores, uy de destructores de submarinos. Pero bueno, es lo que, es lo que hay. Efectivamente hemos perdido ahí, probablemente ahora salga. Eh, ¿dónde tenemos resistencia a la ocupación ahí? Vale. Bueno, realmente es normal. Pero bueno, por lo menos estoy más tranquilo que con esta mano de obra, pues sí que podemos seguir desarrollando nuestra armada. Seguiremos teniendo cuidado porque ahora mismo creo que estamos bastante bien a nivel de tropas. Y ojo porque tenemos aquí intentos de desembarco. Hmm. Lo que sí vamos a hacer va a ser más guarniciones. Porque, bueno, ya lo tenemos contemplado. Se va a desplegar una de infantería básica también. Más adelante vamos a meter más divisiones armadas. Incluso alguna empezaremos a hacer mecanizadas. Motorizadas todavía no nos va a compensar porque ya directamente las sacamos motorizadas que van a ser mucho más efectivas. Bueno, y aquí en Bremen parece que la batalla está prácticamente ganada. La efectividad, por cierto, de nuestras brigadas internacionales desde que hicimos esas modificaciones ha aumentado bastante. Y eso es algo que la verdad es que nos debe alegrar. Vamos a tomar estos astilleros de aquí. Y bueno, creo que podemos estar muy contentos. Por aquí siguen perdiendo tropas los buques, los británicos. Lo cual es bastante interesante. Y bueno, aquí tienen muchísimos aviones. Bueno, pues, por cierto, aunque no lo haya aplicado en capítulos anteriores, tengo la sugerencia de los V1 que me comentasteis y con la que estoy completamente de acuerdo. Así que a ver si en la siguiente investigación empezamos a mejorar los fábricas civiles por aquí. De narices. Ah, bueno, claro, porque toda esta zona la teníamos ya con la paz. Pero toda esta, lamentablemente no. Bueno, y no vamos a poner de momento nada ahí porque tenemos que proteger la costa. Luego más adelante pondremos guarniciones también en esa zona. Es increíble el imperio que nos estamos haciendo aquí en Europa. Todavía estoy sorprendido, la verdad, de esa maniobra. No sé si seguimos mejorando esos submarinos porque me parece que van a dar guerra. Aquí de momento no hay batallas. No. No sé realmente a qué esperan para lanzar una ofensiva ahí. Y tampoco sé que espera México a mandarnos voluntarios. Bueno, tenemos aquí portugueses. Probablemente intenten algún tipo de desembarco. Pero bueno. Estaría muy bien si la Unión Soviética invitara a México a la alianza. Porque le abriría un frente a los Estados Unidos muy muy importante. Que además ya está tocada porque han perdido muchas divisiones y creo que no se esperarían un ataque en esa dirección. Cuanto más tiempo les demos, más probabilidades hay de que se preparen para una eventual ofensiva allí. Bueno, esta está conseguido. Y ahora, pues todas estas tropas van a poder orientarse también hacia lo que es el frente. Por aquí de momento no. Bueno, pues ahí van a perder la tira de tropas. Y tenemos más astilleros disponibles. Vamos a ver qué podemos crear. Tenemos destructores, cruceros pesados. Acorazados del 4. Destructores. Clase Álava. Sí, vale. No lo sé, la verdad. Creo que nos interesaría mejorar tal vez los cruceros ligeros y pesados. Hacer algunos destructores más. Pero realmente no podemos. Vamos a coger. Porque están destruidos esos astilleros. Vamos a intentar desplegarlos. Por ejemplo, en Cádiz. En Gibraltar, pero que realmente sería Cádiz. Y hemos hecho ya lo de esfuerzo nuclear, el enfoque. Vamos a ver qué otro enfoque podemos meter. No sé si hemos acabado ya todo el árbol de enfoque. Me parece que puede ser. Pues sí, efectivamente. Me parece que hemos acabado ya el esfuerzo de... Efectivamente hemos acabado el esfuerzo de enfoque. Así que bueno, magnífico. Y eso quiere decir que vamos a ganar ahora más poder político diario. Unos 14 al día ganamos. Y que deberíamos... Empezar. Creo yo. El Partido Comunista ya tiene una influencia importante. Creo que deberíamos empezar a organizar un golpe. Un golpe comunista. ¿Y dónde podemos empezar a organizarlo? Pues creo que tal vez... Sería interesante organizar este golpe en la zona de Nueva York. Ya que... Bueno, Nueva York o Nueva Inglaterra. Quizás incluso... Nueva Jersey... Washington incluso... Podría ser interesante. Creo que sí. Incluso... ¿Qué narices? Nueva York. Creo que puede ser. O... A lo mejor aquí, Nueva Inglaterra. Porque es una parte desde la que puede surgir... Pues bueno... Es más fácil de defender. Y probablemente vayan a estar en inferioridad numérica. Vamos a ver este golpe de estado entonces. Que estamos preparando aquí en los Estados Unidos. A ver cómo... Cómo avanza. Y en qué año estaría listo. 13 de abril del 45. Tendríamos un año prácticamente de preparación. Y podríamos, creo que, mandar tropas a través del mar. Espero que sí. En cualquier caso desestabilizaríamos a... Estimular popularidad. ¿Por qué no? Vamos a estimular la popularidad del Partido Comunista aquí. Aunque tardará todavía bastante. Pero bueno. Ya os digo que no estaría mal. Me comentasteis también de buscar más apoyos en Latinoamérica. Argentina, no sé. Bueno. Argentina está ya prácticamente... Pues tomada por el Partido Comunista. Y eso es bastante bueno para nosotros. Espero que se puedan unir pronto a nuestra magnífica alianza. No sé por qué estos astilleros no nos toman. Vamos a ver. En cualquier caso. Vamos a ver cómo anda este asunto. Que es bastante importante. Bueno. Bombarderos tácticos. Ya tenemos realmente bastantes cazas aquí. Y... De hecho vamos a coger... No sé por qué. Y vamos a modificar esta ala. Vamos a poner un ala, por ejemplo, de... De 500. Creo que es bastante mejor. Y que empiece a recibir ahora todos estos refuerzos. De aquí. Al principio no debería tardar mucho. Probablemente al día siguiente. Ya lo veremos en cualquier caso. Ojo, ojo, ojo. Porque tenemos inversión a bala aquí. Vale. Que de momento no... No consigue éxito. Y bueno. Creo que está... Está bien el asunto. Avanzamos hacia Berlín. Ojo. Porque... Esto sí es bastante interesante. Vamos a intentar así. Podemos tomar aquí... Más de Burgo. Después avanzaríamos por aquí. Por aquí. Y llegaríamos a Berlín. Lo más rápido posible. La ciudad clave. Muchos puntos de victoria. Y muchas posibilidades también de... Pues de... De aumentar todavía más nuestra industria. Que está ahora mismo en 416 fábricas. Tensión mundial. Vamos a ver las guerras actuales. Actuales. Y bueno. Contra los alemanes bastante bien. Contra... Vaya. Los portugueses no sé por qué. Siguen teniendo un 2%. No, no. Tienen ninguna explicación. Tengo su... Su maldita capital ahí. Y les estamos dando duro igualmente a... Al enemigo. No, no. Tiene mucho sentido. Bueno. Fijaos aquí como una única división. Está... Pues... Destrozando a las divisiones desabastecidas enemigas. ¿Qué narices ha pasado aquí? Madre mía. Los belgas estos. Que no sé qué intentan exactamente. Vamos a intentar atacar esto. Parte de aquí. Vamos a embolsarles algunas divisiones más. Que parece que no tuvieron suficiente con las 200 divisiones que embolsó la Unión Soviética en Italia. Bueno. La verdad es que estamos saliendo bastante bien parados de... Pues de... De esta... De estas batallas que podrían ser bastante más traumáticas para nosotros. A ver qué se ha perdido aquí. Un destructor. Magnífico. Y bueno. Los aviones de la comuna francesa del nuevo gobierno de la comuna francesa que está aquí. Pues parece que... Que hacen su trabajo. No hay amigos. Están... Están listos. Están apañados. Sí. Además vamos a cerrarles y a partirles en dos. Lo cual es una noticia magnífica. Y no sé por qué aquí... Ah, es Checoslovaquia. Amigos, estamos recuperando territorios para Checoslovaquia. Bueno, pues más buenas noticias. Y aquí está Brigada Internacional que está dando realmente... A pesar de cruzar río. Está haciendo ahí un trabajo espectacular. Y ojo porque se acerca a Berlín, eh. Llegamos a Berlín. Y con Berlín tomado, estaríamos todavía más cerca de... Pues de una victoria absoluta. Hamburgo. Vamos a intentar tomarlo también. Y Giel. Si podemos cerrar... Esta parte. Pues... Mejor que mejor. Que inicialmente nuestro plan era hasta aquí. Pero bueno. Podemos... Hacer ciertas modificaciones al plan. Siempre es positivo. Bueno. A ver qué ha pasado aquí. Otro destructor. Madre mía. Y bueno. Aquí toda esta flota que realmente no les están sirviendo para nada. Creo que esto... Ah no. Aquí hemos perdido algo. No. Seguimos... Pues dando... Una buena tunda a los... A los enemigos. Y por aquí, bueno. Por aquí parece que... Que la cosa se... Se tranquiliza. Se relaja un poco. Y los italianos que ya tienen aquí... Alguna división de infantería. Creo que han visto aquí nuestra estrategia. Pero bueno. Tampoco... Nos importa demasiado. Realmente están muy... Muy, muy, muy mal. Fijaos que... Fijaos que... Con una sola división atacando... Berlín... Estamos ganando. Y eso que tiene muy, muy poca organización. Y tenemos inferioridad aérea. Pero bueno, nuestra penetración y ataque es muy superior. Vamos a intentar ayudar aquí en cuanto llegue esa unidad. Porque bueno, efectivamente hemos perdido la batalla. Llegado una de refresco. Y este debería llegar en tres horas. Dos horas. Bueno, pues Berlín está en nuestras manos. Tomamos Berlín. Y bueno. Yo creo que... Que esta campaña, ya os digo... Nos queda todavía un rato para acabarla. Pero hemos dado un paso importante con la toma de Berlín. Y con la preparación del golpe de estado también en Estados Unidos. Que nos va a permitir, ya os digo... Pues... Mejorar bastante nuestra situación. Bueno, y ojo porque aquí... Bueno, efectivamente Xi'an... Está aquí haciendo el tonto. No sé, por cierto... ¿Cuánto ganamos de poder de influencia ahora mismo? No. Todavía no. Pero luego empezaremos a incrementar comunistas en China. Para que la República Pular de China vaya ganando apoyo. Aunque debería desaparecer por completo China. Para que la República Pular de China pudiera entrar en nuestra alianza. Porque ahora mismo está en el frente unificado. Que, bueno, ya lo hemos explicado varias veces. Será un frente unificado entre... Digamos, la China de Chiang Kai-shek y la China de Mao. Contra el agresor común japonés. A ver si llega algo de ayuda. Vamos a tener que llevar ahí algo de ayuda. Y bueno, por aquí se está todo reestructurando. Se producen más avances, además. Y bueno, esta zona que está completamente aislada. Sí, efectivamente. Completamente aislada y que nos da a nosotros muchísimas posibilidades. Bueno. Y aquí siguen perdiendo... Los Estados Unidos siguen perdiendo barcos. Lo cual es bueno. Poquito a poco los vamos drenando. Aunque, bueno, probablemente estén sacando a mayor velocidad de las que hundimos barcos. Pero bueno. Por lo menos no crecen tan... De forma tan... Tan abrumadora. 68, 69. Bueno. Están siendo batallas duras, pero vamos. Perfectamente manejables. Por cierto, ya estamos... Creo que estaremos cuando publique este capítulo a finales de agosto. Y espero tener... Al final se va a retrasar un poco más el nuevo equipo. Pero espero tenerlo a finales de septiembre. Como muy muy tarde, principios de octubre. Así que, bueno. No sé si habremos acabado ya esta campaña. Pero en cualquier caso... Para este y para futuros juegos... Pues nos va a permitir desarrollar muchísimo más... Todo lo que es campañas más fluidas. Que bueno, ahora como estamos en guerra... En realidad no se nota tanto. Pero en tiempos de paz ya... Con el número de unidades que hay aquí... Desplegadas, pues... Es bastante... Bastante... Molesto. Y otro acorazado que pierden. Fijaos que nosotros habíamos perdido una parte importante de nuestra flota. Pero aún así... Bueno, pues están... Están sufriendo en el mar. ¿Dónde esperaba yo esto? Pero sí, gracias a los aviones también soviéticos... Están quedando muy muy dañados. 284 tenemos aquí ya... 29 bombarderos navales... No, todavía son pocos. Ojo, pero... Fijaos que tenemos aquí ya los tácticos... Mejorando. Vamos a ver si podemos dedicar... Ah, vale. Tenemos aquí navales del 2 haciéndose... Sí. Pues realmente yo creo que con esto está bien. Y ya tenemos todos los tanques modernos que necesitamos... Por lo tanto va a ser hora también de que empecemos a añadir divisiones de tanques. ¿Y dónde vamos a producir estas divisiones de tanques? Pues la vamos a hacer... Ah, no. Diseñador de división... Sí, ¿no? Efectivamente. Fijaos la ubicación. Y lo vamos a hacer pues en... La zona de Navarra, por ejemplo, en el País Vasco. Y vamos a producir... Pero hay tanques... Que por cierto, Navarra, no veas que... Como se han colado... Con... Aquí en... En la... En el House of Byron. Pero bueno. Berlín está ya más que asegurado. Y la Unión Soviética que está muy cerca también ya de... Pues de tomar esto. Ojo porque aquí... Las batallas no... No son muy... Muy halagüeñas precisamente. Bueno, siguen perdiendo destructores. Y además parece que pierden cada vez a una mayor velocidad. Lo cual... Magnífico para nosotros. Por aquí de momento no nos han... Invadido más. A ver cuántas unidades pierden. Porque... Me parece a mí que van a ser bastantes. Tenemos aquí todo este frente. Es un auténtico lío con tantas facciones. Algunos de vosotros os estaréis perdiendo. Yo también. No os preocupéis. Y... Bueno. Estamos tomando prácticamente... Sí. Una parte importante de Alemania. No me esperaba yo al inicio de la partida que íbamos a... A llegar tan lejos. Y a ser tan... Tan osados. Estos y fábricas saboteadas estamos teniendo muchísimas. Deberíamos mandar una ofensión por aquí. De hecho vamos a atacar con estas cinco divisiones. Vamos a intentar tomar esta posición. Porque... Les cortaríamos la retirada. Y luego por ejemplo... Cuando intentemos pasar estas provincias y tomar Copenhague. Va a ser más... Más fácil. Os recuerdo que uno de nuestros objetivos era cerrar Europa. Entrando por aquí. Ayudando a los soviéticos. Que lo están pasando bastante... Bastante mal. En las tierras escandinavas. Por Alemania. Realmente está... Más que ganada. Fijaos que además están sin suministros. Y... Y bueno... Eisenhower... Pues está comiendo los mocos. Básicamente. Otro destructor que pierden. Mejor para nosotros. Y han perdido... Bueno... Otro... Perfecto. Cuando estén ahí bien... Bien dañados. Nosotros empecemos a tener ahí una flota. Se van a... Se van a enterar. Pero bueno... Ahora mismo... La verdad es que va la cosa... Bastante bien. Y nos queda... Magnífico. Magnífico porque acabamos de... De armársela... Al enemigo. Y además... Aquí estamos a punto también de cerrar. Y con esto... Pues vamos a cerrar el capítulo ya en breves. Ya que llevamos unos 33 minutos. Y... Vamos a hacerlo a ver si podemos hacerlo cerrando... Este... O al menos poniendo a nuestras divisiones ya... Listas. Y preparadas en la línea del frente... Para bueno... Pues para poder tomar toda esta zona... No me gusta... Lo que veo aquí... Vamos a llevarla por aquí... Y para acá... Y a esta división igual... Vamos a llevarla aquí... Podríamos tratar de lanzar alguna ofensiva también aquí... Porque va a ser... Yo creo que va a ser lo más inteligente... Poder igual embolsar alguna que otra división... Y bueno... Pues empezar con otra... Con otra ofensiva más... Aquí nuestras... Unidades... No están parando en toda la partida... Vamos de... De guerra en guerra... Pero bueno... Está siendo yo creo que entretenida... Desbordada... Otra unidad más... Que están siendo sus mayores focos de resistencia... Pero realmente tampoco está siendo para tanto... Vamos a ver si podemos... No... Porque no sé exactamente... Qué maniobra se está llevando a cabo la Unión Soviética... Que realmente no está... No está avanzando todo lo que podría... Se están mandando muchas por aquí... Realmente esta no es una zona tan importante... Así que no lo sé... Pero bueno... Esto creo que lo vamos a ver ya... En el siguiente capítulo... En este capítulo creo que hemos conseguido un objetivo fundamental... Que era bueno... Pues... Digamos... Tomar la mayor parte de lo que eran las cenizas del Rai... Con la capital... Con Berlín... Ya hemos conseguido un gran... Un gran avance... Y bueno... Pues ahora lo que nos toca... Es seguir nuestra guerra contra los aliados... Que va a ser la parte más difícil... Para ello contaremos con un golpe de estado en Estados Unidos... Para el año que viene... Y... Bueno... Ahora nuestra función fundamental es... Asegurar países escandinavos... Y echar aquí... Del sur... De... De Europa... A los aliados... Y nada más... Esto ha sido todo... Recordad que si os ha gustado el vídeo... No dudéis en darle a like... Suscribiros al canal... Y visitar la página web... Un saludo... Y hasta la próxima... ¡Gracias!